Vamos a leer entonces Daniel capítulo 2 versículo 40 al 45. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclarán por medio y subraye esto, alianzas humanas. Es bien importante que entendamos que esta visión es de alianzas humanas en el tiempo postrero. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá perdón a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjate que interesante lo que plantea Daniel en términos de lo que será ese último reino de alianzas humanas, pero después una piedra no cortada con manos humanas destruirá esos reinos. Y eso significa que antes de la venida del Señor se va a establecer ese orden mundial que Dios le va a conceder al enemigo para que se manifieste y que los que son verdaderamente de Dios sigan al Dios de los cielos y los que no lo son, la cimienta de Satanás que continúen entonces detrás de ese reino humano que será por fuerza satánica en el tiempo postrero y de eso vamos a estar hablando hoy. Y por eso te tengo que decir iglesia es hora de despertar, es hora de estar alerta y en discernimiento espiritual, por eso vamos a sonar el chofar en esta hora para que usted escuche la alarma de Dios diciéndote mira lo que se está preparando en el mundo, porque Cristo viene nuevamente establecer su reino sobre la tierra y en el tiempo postrero gran parte del cumplimiento profético va a ser geopolítico. Eso es bien importante que lo entendamos y por eso nosotros hablamos de este ensamblaje de lo que está sucediendo en el escenario mundial con respecto a las posturas geopolíticas de las naciones, porque esto nos está llevando al cumplimiento profético de Daniel y Apocalipsis y es que los gobiernos, los medios de noticias y hasta la clase artística tienen una agenda coordinada para llevar a cabo el plan y la agenda globalista del nuevo orden mundial y todo aquel que trate de impedirlo y lo denuncie será atacado y a mayor impacto e influencia que tenga una persona que lucha en contra de los valores anticristianos será más perseguido. Desde Génesis 11 con la edificación de la torre de Babel hasta Apocalipsis, el libro de la revelación de los últimos tiempos, donde hará la aparición la bestia como fuerza política, vemos a través de todo esto como la simiente enemiga de Satanás siempre, siempre ha querido tener un plan. Y es un plan de que desde la torre de Babel de unir con alianzas humanas, de buscar un gobierno centralizado, pero sin contar con Dios. Y este último será, dice la palabra claramente en Daniel, será un gobierno totalmente dirigido por Satanás con una agenda de cuál es la agenda? De subyugar a la humanidad, de marcar a la gente, no solo subyugarla, marcarla, marcar a la gente y de que finalmente adoren a la bestia y todo lo que represente el gobierno de esa bestia. Nosotros le hemos dicho repetidas veces cómo Estados Unidos está desarrollando un plan para llegar a ser un país unipartidista, destronando a sus opositores políticos para que solamente haya un sistema político en Estados Unidos. Y eso se llama gobierno totalitario como existe en la China comunista. Y hay gente que se sorprende cuando se hacen estos comentarios, pero la trayectoria que se está implementando en las políticas nuevas en Estados Unidos nos tienen que abrir los ojos a entender que esto está sucediendo. Y en adición a esto estamos viendo también las políticas económicas de Estados Unidos en la actualidad son también parte y producto de un compromiso con el movimiento globalista y su agenda del nuevo orden mundial y de la agenda 2030 de las Naciones Unidas. La inflación, hermano, está destruyendo la economía de Estados Unidos y de otras naciones también como la nuestra, porque la filosofía ideológica de esto es que si queremos traer un sistema económico nuevo, hay que destruir el sistema existente viejo. Estas nuevas acciones políticas están causando una debacle en el bolsillo del consumidor promedio. Yo estoy seguro que usted en su casa se ha visto afectado por los altos costos de luz, de alimento, de gasolina. Y es que todo lo que desea hacer los globalistas es porque quieren empobrecer a la clase media y hacerla más dependiente del gobierno, porque así es que funcionan los gobiernos totalitarios. No quieren que la gente tenga independencia económica, sino dependencia del sistema económico del gobierno totalitario, porque fíjese que durante el tiempo de la incumbencia del expresidente Donald Trump, el precio de la gasolina fluctuó entre 2016 y 2019 entre 1.93 a 2.40. Fíjese la diferencia y por qué sucedió esto, porque el presidente quitó muchas de las regulaciones que habían en contra del combustible fósil a tal grado que Estados Unidos se volvió totalmente independiente en términos del petróleo y se convirtió en productor número uno. Sin embargo, por lo contrario, lo primero que hizo la administración Biden al ganar fue volver a poner esas regulaciones y cancelar los contratos de construir las líneas de petróleo, como pasó con el Keystone Pipeline. Porque para dar paso a la energía renovable y solar hay que destruir la industria fósil, como fue la promesa de campaña del presidente Biden, y la gasolina la ha disparado hasta 5 dólares. Y eso, Amado, está causando una debacle. Y ahora con la nueva ley de reducción de inflación para supuestamente ayudar a bajar la inflación, cuando hemos examinado el contenido de esta ley, no se ve que realmente esto vaya a solucionar el problema de esta inflación, sino que es otra manera de llevar a cabo la agenda de lo que se conoce en el nuevo orden mundial y el globalismo, the new green deal, y el lema que todos los globalistas estuvieron mencionando en su campaña a favor del globalismo, del build back better. Sí, Amado, vamos a ver y vamos a analizar en detalle qué es esto del Inflation Reduction Act, el Acta para Reducir la Inflación, que se firmó ya, se firmó por el presidente Biden el 16 de agosto de este año, 2022. Y no es otra cosa, Amado, que una versión modificada, como dice el pastor, de planes que ya habían y agendas, y el lema que se utilizó por la elite globalista de build back better, que es el lema que ellos han estado utilizando desde hace ya varios años. Vamos a ver entonces qué establece esta acta o nueva legislación que se supone que reduzca la inflación. Lo primero es que establece un impuesto, y eso pues lo ponen primero, ¿verdad?, de un 15% a corporaciones con ingresos de por lo menos, si esas corporaciones tienen por lo menos de ganancia un billón anuales, pues entonces van a tener que pagar ese 15%. Reestablece también reformas en los costos de medicinas permitidas a Medicare para negociar el precio de ciertos medicamentos que son costosos, y también establece que los clientes de Medicare puedan tener un cap de 2,000 dólares anuales para sus medicamentos. No obstante, y a esto es que quiero abundar, a pesar de que todo esto son supuestamente cosas que van a beneficiar a cierto grupo de personas que utilizan estas medicinas y Medicare, pero no obstante, tengo que decirte que tristemente esto no podrá ser efectivo, según ellos mismos dicen, hasta el año 2025, y estamos en el año 2022, ¿cómo vamos a enfrentar la inflación presente? Y por lo tanto, esto no va a tener un efecto inmediato en el bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes de reducir inmediatamente la inflación. Otra de las cosas que establece esta acta es que van a invertir 80 billones adicionales en el presupuesto de IRS por los próximos 10 años, o sea, no es en un año, por los próximos 10 años van a tener una asignación así de aumentada en su presupuesto. ¿Y para qué es esto? Para reclutar 87.000 nuevos agentes para el IRS que van a hacer un plan agresivo que ya está atrasado de ir a la calle e ir detrás de las corporaciones y los negocios y los ciudadanos a aumentar las recaudaciones de impuestos. Así que alerta a esto. Otra de las cosas que están destacando que establece esta acta es la otorgación de un crédito contributivo de un 30% al rendir tus planillas. Si está condicionado el que tú recibas ese alivio de 30% al rendir tus planillas. Si tú instalas en tu casa paneles solares, ventanas eficientemente energéticamente, enseres domésticos eficientes que sean energéticamente y otros créditos contributivos. Si tú compras, escucha esto, carros eléctricos o si instalas una estación de carga para cargar el vehículo eléctrico en tu hogar. Pero imagínate, si la gente no tiene para comprar sus alimentos básicos, ¿cómo va a tener para comprarse un carro eléctrico, instalar todos los paneles solares en su casa, cambiar todos los enseres eléctricos por algo más eficiente? Eso no se hace un día para otro, amado. O sea, que son cosas que realmente, como te voy a decir ahora, aún la propia secretaria de Energía, la señora Grant Hall, dice, y cito, el alivio a la inflación no se verá de inmediato y será mediante un sistema de créditos que se pueden reclamar por las personas si gastas y consumes lo que esta acta de Inflación Reduction Act establece, que es lo que te dije ya, paneles solares, carros eléctricos, ciertos enseres, instalación para cargar tu vehículo. Y entonces, realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Avanzar la Agenda 2030. Yo te invito a que analices los 17 objetivos que están incluidos en esta Agenda 2030 y tú vas a ver que todos estos 17 objetivos, hay tres, que están dirigidos al control ambiental, climático, el control poblacional y el control del consumo. Y vamos ahora a estudios realizados por economistas y entidades expertas. Vamos a ver un ejemplo. De acuerdo al modelo de presupuesto, Penn Wharton, que es PYBM, ellos dicen, no, esto no va a tener un impacto de reducir la inflación. Y de hecho, esta organización que te estoy diciendo es una organización que es no partidista y analizan y tienen la función de llevar a cabo investigaciones en la Universidad de Pensilvania y crean sus análisis económicos de impacto de política fiscal. Y de acuerdo a su oficina de CBO, la agencia federal que provee presupuesto y le provee datos al presupuesto, esa otra agencia federal, CBO, le informaron al Congreso, porque ellos le proveen información económica al Congreso para establecer política pública, ellos mismos dicen, la CBO, que esta acta apenas reducirá la inflación en un término cercano. Y mira esto, dice que hasta podría subir la inflación. Y de esto te podemos dar los datos, lo puedes conseguir, la información en Internet. La CBO estima que esta acta tendrá un efecto, dicen ellos, insignificante, en la inflación durante el 2022 y que en el 2023 podría cambiar, si acaso, solo en un 0.1% más bajo, inclusive, dice, que podría ser un efecto adverso de poderla inclusive subir también un 0.1% más alto que al presente. Otro dato que te quiero dar, que de acuerdo a la Wilderness Society, describe esta acta de reducción de inflación como un breakthrough. Y el breakthrough que ellos dicen es solamente para un avance y lanzamiento de una política climática, que ahí cuadra con lo que te estamos diciendo, que en la Agenda 2030 el objetivo principal que se persigue es controlar consumo, controlar poblacional, pero es para controlar también el clima, o sea, los cambios climáticos. Hay otras noticias que quería compartir contigo en relación con esta acta que publicó CBN en sus noticias. Unos críticos dicen que la clase media terminará pagando por los gastos de implantación de esta acta y que expresaron que esta medida, ellos dicen usar la palabra shake, van a sacudir a la clase media y sacudir, dice ello, a los pequeños comerciantes, a los negocios propios de pequeños comerciantes. Y otros analistas también que lo pueden buscar expresaron que entienden que la clase media será quien terminará pagando los costos de esta legislación que ronda, mira dónde rondan estos gastos de esta legislación, en alrededor de medio trillón de dólares, de los cuales, de ese medio trillón de dólares, la mitad de eso van a ser utilizados directamente hacia lo que es ir a la energía verde, o sea, el control climático. Instituciones que investigan también, que son educativas, como son la Heritage Foundation, que está localizada, ubicada en Washington, D.C., expresó lo siguiente, que la clase media no podrá escapar de la ola de impuestos que realizará el IRS con estos nuevos 87.000 nuevos agentes. Esto impactará, dicen ellos, las familias con ingresos por debajo de 400.000 dólares anuales e impactará directamente, fuertemente, a los pequeños comercios y propietarios. Tenemos que estar alerta, amado. Aparte de esto, amado, un suceso extraordinario que aconteció recientemente fue el allanamiento de la casa del expresidente Donald J. Trump. Y tenemos que analizar esto con determinado dentro del contexto de lo que le estamos hablando, de lo que Estados Unidos pretende, de establecer un sistema unipartidista en Estados Unidos y un sistema totalitario. Así que vamos a discutir brevemente las varias agendas políticas que se han llevado a cabo para destruir la imagen del expresidente, anularlo políticamente, para que no pueda oponerse al plan del nuevo orden con el cual el gobierno del actual presidente está en total acuerdo. Primero que nada, lo sucedido en el allanamiento de su casa, dicho por líderes conservadores y aún hasta liberales, que ese allanamiento de la residencia del presidente fue totalmente una persecución política, que fue un hecho sin precedentes. Esto no se le ha hecho a ningún otro presidente, que fue un abuso de poder y fue una persecución política donde se le violentó la cuarta enmienda de la constitución de Estados Unidos. Imagínate, fueron a su casa agentes del FBI armados, mandaron a apagar las cámaras, lo cual ellos no hicieron, y sus abogados no podían siquiera estar presentes. Los mismos abogados del expresidente no entienden por qué hicieron esto, porque ya ellos llevaban casi cerca de dos meses dialogando amistosamente sobre unos documentos que el negociado de documentos estaba reclamando. Y nosotros tenemos que preguntarnos, y no seguir la narrativa de los medios corporativos, ¿por qué ahora, si estaban negociando, lo allanaron con agentes armados? ¿Por qué después de un año y casi ocho meses lo hacen ahora, si era como alegaban algo que pudiera afectar la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Por qué ahora, a cuatro meses de la votación de medio término, realizan este allanamiento? Porque a ningún otro presidente le habían hecho algo tan atropellante, si otros presidentes también se llevaron documentos al terminar su presidencia. Y aparte de esto, amado, sabemos, y es de conocimiento público, que durante su incumbencia, todas las acusaciones de colusión rusa, que por cerca de tres años todas las noticias hablaban de eso, de lo único que hablaba era de la colusión con Rusia entre el expresidente y Vladimir Putin. Es así, pastora. Y luego vino la investigación del investigador especial Robert Mueller para tratar de descubrir la supuesta conexión del expresidente con Rusia para ganar las elecciones, donde la investigación, pues, concluyó claramente que no encontraron, dice, ninguna prueba o evidencia que pudiera probarlo. Porque fueron todas, pues, resultaron acusaciones falsas desde los inicios de la investigación. Luego vimos los procesos atropellados. ¿Se acuerdan todo el tiempo? Uno, impeachment, impeachment, por mucho tiempo. Uno era por abuso alegado de poder y obstrucción al Congreso, por supuestamente una llamada que había realizado con el presidente de Ucrania. Y el otro residenciamiento fue impeachment, por incitación o una insurrección, por supuestamente haber incitado a lo que sucedió en el Capitolio. Y de los dos procesos de residenciamiento fue exonerado totalmente. Pero, sin embargo, las acusaciones continúan hasta el presente y vemos con más intensidad y más persecución. Y ahora, nuevamente, siguen insistiendo en buscar relacionarlo con el asalto del Capitolio el 6 de enero. Y lo más reciente, como mencionamos y dijo el pastor en detalle, el allanamiento a su residencia. ¿Por qué continúa sucediendo esto? Porque durante la presidencia del expresidente, la agenda globalista se retrasó. Esa es la razón, hermano. Y ahora que la agenda globalista está en aceleración, como lo hemos mencionado con este proyecto de ley nuevo, no pueden permitir que el expresidente vuelva a oponerse a todas las acciones que los globalistas han logrado bajo la incumbencia de la nueva administración. Y no solo lo están persiguiendo a él. Así, todo el aparato gubernamental perseguirá a todo aquel que no esté de acuerdo con la agenda globalista. Y nosotros tenemos que entender, amado, que el nuevo orden mundial está en aceleración. El globalismo está en aceleración. Y van a perseguir a todo aquel que se oponga, al expresidente, a los que están con él, a sus asesores, a sus amigos, a su familia. Así como utilizaron la pandemia, amado, para atropellar nuestros derechos constitucionales, ellos quieren eliminar los derechos del individuo y llevarnos a una visión colectivista. Y están utilizando toda la fuerza del sistema gubernamental para destruir a todo aquel que se pueda levantar en contra de esta agenda, porque ellos insisten que esta es la agenda que tiene que prevalecer. Y todo esto que le estamos compartiendo, tenemos que entender que no solamente es sumamente peligroso, sino que se está levantando el escenario perfecto y específico de lo que Daniel anunció y Apocalipsis, de que íbamos a tener un sistema gubernamental totalitario con un control donde vendrían a tratar de controlar a todos los moradores de la tierra. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Bueno, lo más importante, lo que estamos haciendo ahora, nuestra función en medio de este cumplimiento profético es estar alertas, estar sobrios, para poder ser sal y ser luz. Y como se le avisaba a los siervos de Dios, estar alertas y preparados. Nosotros tenemos que seguir siendo esa fuerza espiritual que detiene el misterio de iniquidad sobre la tierra. Esto es lo que nos detiene aquí. En nosotros detener que esto venga a contaminar más vidas y que muchas vidas levantemos la voz de Dios, seamos atalaya y anunciemos y denunciemos lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo para que el pueblo no sea engañado y que puedan muchos escapar y recibir salvación, amado, y vida eterna. Vemos claramente que así fue Daniel. Daniel fue sal y fue luz en su tiempo. Dios les reveló un sinnúmero de cosas porque escudriñaba, porque buscaba, porque indagaba, porque estaba alerta, porque quería saber más. Y cuando todo el aparato gubernamental de su tiempo vino en su contra, en contra de él, pero él tenía su fidelidad con Dios y su perseverancia con Dios y lealtad a Dios y sus principios, esto lo llevó a recibir una fuerza sobrenatural, neutralizante en su vida contra todo poder del enemigo, aún siendo una minoría. Así que eso es lo que nos toca a nosotros en este tiempo. Tú y yo, como iglesia, tenemos que denunciar lo que está sucediendo. Mucha gente tiene que abrir sus ojos, tienen que despertar. Y como Adalaya, responsable nosotros, que anunciamos los peligros que afectan al pueblo, te estamos diciendo qué está pasando a nivel mundial, geopolíticamente, que es el cumplimiento profético, para que se te abran los ojos y entiendan las mentiras que están diciendo al respecto, porque el globalismo quiere llevar a cabo su plan de establecer ese nuevo orden mundial, que será un sistema totalitario a nivel mundial y que esté empezando en todas esas naciones que se unen al globalismo, pero que nos van a afectar seriamente a nosotros. Y todo lo que está sucediendo nos está anunciando la venida de Cristo. Y el llamado es a que hagas la función de predicar el Evangelio, anunciar que Cristo viene y que tenemos que estar unidos y preparados. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desea una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizy Sintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.